Muchas especulaciones en torno a la condición en que se encuentra el ídolo Vicente Fernández. Y es que en casi 24 horas no ha habido un reporte médico. Nicole, te saludo desde el hospital aquí en Guadalajara, donde está internado el ídolo Vicente Fernández. Hay que recordar que el pasado sábado fue intervenido quirúrgicamente de las cervicales, luego de que se cayó en su rancho el pasado viernes. Estuvo aquí temprano su hijo Vicente Fernández, quien asegura que se encuentra en la misma condición que el sábado pasado. Y quien también habló fue la actriz y cantante Maribel Guardia, quien trabajó durante muchos años con el ídolo de México. Vamos a escuchar. Está estable, sí, está estable, trae su tratamiento y estamos empezando a ver que no se ha puesto, no hay gravedad más. ¿La salud es terapia intensiva? No, no. Sí, la verdad sí me impacté mucho porque me enteré en la madrugada y a esa hora le escribí a su hijo. Que amablemente me contestó y me dijo que no me preocupara, que todo estaba saliendo bien. Y eso me dejó tranquila. Pues tranquilos, pero preocupados, imagínate. Pues es que, ¿quién no se va a preocupar por un familiar que amas tanto como es Vicente, que es la cabeza de toda esa familia? Y una persona tan querida por este país, porque Vicente es un patrimonio de México para el mundo. Eso es indudable. O sea, Vicente, en esas botas no se va a subir nadie. Por supuesto, la preocupación no solo es para su familia y para la comunidad artística, también para los millones de fanáticos en este país que han seguido su carrera como cantante y como actor en muchas películas. Vamos a escuchar qué dice la gente. Entonces, hay que pedirle a Dios que si le toca seguir en este mundo, le dé su sanación. Y si no, pues que ayude a la familia. Pues que Dios lo bendiga y que salga pronto de su enfermedad. No, pues que se recupere pronto. Y pues aquí estamos muy pendientes, por supuesto, de la evolución de la salud del ídolo de México, Nicole. Por supuesto, una persona que tiene más de 50 años de trayectoria. ¿Se sabe cuándo habrá un nuevo parte médico? Se ha dicho que hoy por la tarde podría darse un nuevo parte médico. Sin embargo, también aseguran sus médicos que el próximo viernes dirán exactamente cuál es el diagnóstico sobre su salud. ¿Por qué hasta el viernes? Porque se cumplirá una semana de su accidente. Y también se está comentando que la familia discute incluso la posibilidad de llevar a Vicente Fernández a un hospital a Houston, Texas. Nicole. Pero claro, a sus 81 años de edad, su salud está muy, muy delicada. Gracias por esta información desde México. Gracias por ver el video.